Su postura no cambia pese a las críticas. El consejero regional y titular de la Comisión de Proyectos Especiales, Mayer Aro, cuestionó las palabras de la presidenta de la Cámara de Comercio, Rosario Bazán, quien se mostró a favor del proyecto Virumar, y aseguró que no debería hablar si no conoce el caso, por lo que la invitó al consejo para que pueda recibir la documentación que requiera sobre el proyecto. En base a eso nosotros vamos a esperar los resultados. ¿Considera usted que ella desconoce un poco todo el trámite? Yo apelo a eso, yo apelo a la ignorancia y el desconocimiento de este tema, y en particular le invoco y le invito a solicitar la información del caso, y sé que ella nos va a dar la razón, porque sé que ella también apoya el desarrollo del interés de la región de la libertad. Asimismo y pensando en la seguridad de 2014, la autoridad regional recomendó que la Policía Nacional use el sistema de trabajo de 2x1, ya que considera que el sistema de 24x24 no ayuda a distribuir un buen resguardo en la ciudad. Dos por uno porque eso nos permite tener policías de acuerdo, un pago razonable y en toda la región la libertad, porque no es posible colocar policías solamente en la esperanza y después los delincuentes se van al porvenir y viceversa. Esa es una política un poco improvisada, pero espero que este año haya un trabajo conjunto. La propuesta está en la mesa de las autoridades policiales. El consejero además negó que vaya a postular como consejero delegado, e informó que esto se definirá en la próxima sesión de Consejo Regional.